Bueno, para quienes no me conocen, soy Cintia de Asilo, soy peruana, estudié en Perú mi pregrado, el posgrado también en Perú en neuroeducación y vine aquí al Reino Unido a estudiar mi segunda maestría, esta vez en psicología y a producto de esta maestría pues tengo esta investigación acerca de mujeres que tartamudean porque sé que hay un vacío en la investigación en cuanto a experiencias específicamente de mujeres. Sé que puede sonar binario para algunas personas, mujeres, hombres, sobre todo en estas épocas, pero quería recalcar aquí, mujeres que nacen biológicamente como mujeres, ese es el estudio y bueno, quiero compartir con ustedes un poco sobre ello. Bien, esta es una frase que sí puede parecer cierta según lo que vemos en el día a día, si somos terapeutas, si también son mujeres que tartamudean pues encontrarán más hombres que mujeres en el entorno, en las comunidades y mujeres que tartamudean, una minoría dentro de una minoría. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Hay investigaciones que muestran tal vez que de 5 a 1 o de 6 a 1 es esta diferencia entre hombres y mujeres, pero vemos que en el 2021 por ahí nos mencionan 3 a 1. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. ¿Será que se trata también de una tartamudez encubierta? ¿Que hay mujeres que pueden ocultar su tartamudez? Tal vez, pero bueno, como Angélica mencionaba, todo va cambiando. Tal vez de aquí a unos años vemos que es 2 a 1 o 1 a 1, quién sabe, pero es lo que tenemos ahora, estas diferencias 5 a 1 hace varios años y 3 a 1 según algunos autores. Y, bueno, la experiencia de la tartamudez no es monolítica. Hay que considerar identidades, hay que considerar el género, la raza, la discapacidad, interseccionalidades también. Puede ser que una mujer tenga alguna diferencia, una condición, aparte de la tartamudez. Todo esto es importante saberlo para acompañar mejor a la mujer que tartamudea. Samson, Ineke Samson, que es una gran investigadora de la tartamudez, sobre todo de mujeres que tartamudean, ella tiene varios estudios y menciona el doble sesgo de ser una mujer que tartamudea, porque hay estereotipos acerca de qué es lo que es ser mujer. Entonces, espera que se comporte de alguna manera, que se comunique de alguna forma. No hay, por eso es que necesita un estudio, necesitan las mujeres que tartamudean, estudios específicos de mujeres que tartamudean. En los estudios muchas veces vemos que hay, en general, hombres y mujeres, casi siempre he notado más participantes masculinos, del género masculino, a comparación de las mujeres. Y hay muy pocos estudios acerca de mujeres que tartamudean. He encontrado menos de 30 estudios, imagínense, menos de 30 estudios enfocados solo en mujeres que tartamudean. Entonces, es un área que necesita ser explorada. También otra frase de Samson, que hay un, que las mujeres que tartamudean suelen tener un impacto negativo mayor y se puede manifestar como con vergüenza o soledad. Y quiero comentarles acerca de mi estudio, que lo denominé, No quiero tener miedo de usar mi voz, explorando experiencias de mujeres que tartamudean. Y en este estudio, bueno, fue un estudio cualitativo con entrevistas en donde, de modalidad virtual, es un estudio multicultural porque tuve participantes de varios países del mundo. Como pueden ver, China, Ghana, Perú, Kenia, o me faltó la tilde, Perú, Kenia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Japón, Brasil e India. Y las entrevistas fueron realizadas en inglés. Entonces, teníamos que, para la mayoría de las participantes, el idioma oficial, el idioma nativo no era el inglés, pero tenían esta capacidad de poder expresarse y responder a las preguntas en este idioma. Bueno, mayores de 18 años, todas ellas. Y, bueno, fue un estudio realizado el año pasado. Igual que Ángela e Isabel, hizo un análisis temático y, a través de estas entrevistas, pude resaltar cuatro temas principales. Luego de hacer un análisis, de poner, de hacer un análisis exhaustivo, línea por línea, de todas las respuestas que tenía de estas entrevistas, con las transcripciones que hice, las transcripciones por escrito, pude resaltar estos cuatro temas. El primero, que eran reacciones de otras personas. El segundo, un camino único. Tercero, encontrando a la comunidad. Y cuarto, beneficios de la tartamudez. Bueno, en cuanto al tema uno, reacciones de las personas, la mayoría, así como Ana Karina también comentaba, tenía experiencias no buenas en la escuela, en el trabajo con la sociedad en general, porque había personas que las juzgaban, no comprendían, eran discriminadas, y los entornos, y los entornos no eran favorables para todas estas mujeres del estudio. Y quiero compartir aquí algunas frases, porque sé que son importantes decirlas. Creo que voy a intentar, no me gusta que salgan las líneas ahí, voy a, a ver, voy a tener que, oh, no, bueno, voy a avanzar. No importa, no veo a nadie. Bien. Bien. Entonces, aquí, una de estas frases. La verdad que cuando estaba yo haciendo estas entrevistas y las transcripciones, es decir, escribir todo lo que mencionaba, y resaltar lo principal, era doloroso poder encontrar respuestas así como esas, ¿no? Entonces, ser una mujer que tartamudea en una familia que no apoya, simplemente lo agravó todo. Me hizo sentir que no era lo suficiente buena y comencé a complacer a todos para que yo fuera aceptada. Y aquí algunas otras frases más, refiriéndonos a las reacciones del entorno. Mis profesores me dijeron que no debería estudiar porque tartamudeaba. No conseguiría un trabajo porque tartamudeaba. Tuve varios sueños, pero me decían que no, que yo tartamudeaba. Cuando era más joven, las reacciones de la gente eran como montañas. La gente decía, no puedes hacer esto porque tartamudeas. Tartamudeas. Eres buena persona, pero tartamudeas. Si tan solo, no tartamudearas. Entonces, es muy difícil, en primer lugar, como aliada de la tartamudez y como mujer, saber que hay estas experiencias tan difíciles para, en general, yo sé que esto no es solo exclusivo para mujeres que tartamudean, sino para personas que tartamudean en general. Pero, bueno, este estudio enfoca las experiencias de mujeres con tartamudez, pero es doloroso poder saber de estas experiencias. Otras frases más. Alguien que está en silla de ruedas no les dirán, oh, eres muy grosero porque no puedes bajar esas escaleras. Y como tartamudos experimentamos ese tipo de capacitismo. La tartamudez sería simplemente tartamudez y no una discapacidad. Pero si hago una llamada y no puedo decir hola y la gente me cuelga el teléfono, ¿es mi problema o tu problema? Entonces, por otro lado, yendo a algunas excepciones que no son muchas, no son muchos casos en realidad, pocas mujeres tenían experiencias buenas, experiencias positivas, porque tuvieron entornos comprensivos y eso les hizo sentirse más cómodas con su tartamudez. El segundo tema es un camino único. En cuanto a ser minoría, la mayoría de participantes afirmaron que tienen una experiencia diferente, no solo porque tartamudean, sino porque son mujeres y existen diferencias culturales. Como mencioné al inicio, son 11 mujeres de 11 países diferentes, entonces yo quería saber también tener una, bueno, en realidad es difícil poder hacer conclusiones, porque es una mujer, por decir, representando a cada país cuando es súper difícil generalizar, hay experiencias individuales, de temperamento, y bueno, lo principal es que sí había en la mayoría de ellas estas diferencias por ser mujer y por pertenecer a una cultura, ser parte de una cultura distinta. Y bueno, aquí otra frase, odio que la gente no entienda, pero particularmente tenerte de AH, ser ciega y tartamudear, eso es como un montón de discapacidades. Hay muchas maneras en las que eres diferente, especialmente cuando creciste donde las personas que te rodean son neurotípicas y no tartamudean. Entonces, sí es un camino único para muchas mujeres que tartamudean. Y sí hay interseccionalidades también. Interseccionalidades como, por ejemplo, tenerte de AH, no ver y tartamudear y los estereotipos de ser mujer, entonces puede ser un poco complicado. Y en cuanto a diferencias culturales también, por ejemplo, una participante de China menciona, así se siente que una chica en la cultura china, así se siente una chica en la cultura china. La gente tiene la concepción de que tenemos que ser muy amigables o buenas hablando. Y en África, una mujer comentaba, los hombres son vistos de cierta manera en comparación a las mujeres. A ellos les da más respeto. Para que una mujer sea escuchada, realmente necesitas hablar. Y si hablas alto, dicen que eres maleducada o descortés. Entonces, participantes de algunos países sí mencionan diferencias muy grandes entre hombres y mujeres. Actuar de una forma distinta por ser mujer o ser grosera o no educada, si estás hablando alto. Comentarios que surgieron durante las entrevistas. También, bueno, una participante de la India comenta, también es bastante solitario porque a las mujeres en la sociedad, de todos modos se les enseña a estar, ya sabes, en una zona determinada. No hables en voz alta o no hagas esto o no hagas aquello. Hay muchas descripciones de las mujeres. Y sí, ahí la cultura juega un papel muy importante. Sé que en muchos lugares de la India, pues, el hombre es el que camina adelante. La mujer tiene que sacrificarse. Y incluso hay tradiciones donde una mujer tiene que dejar de comer no sé cuánto tiempo para el bienestar supuestamente del hombre. Es como una tradición, algo así. ¿Por qué una mujer va a dejar de comer para que el hombre tenga un buen futuro? Pero temas así que son culturales y, bueno, respeto, pero sí pueden perjudicar a la mujer que tartamudea. Cómo nos sentimos es diferente y debido a que tenemos un papel diferente en la familia, en la sociedad, tenemos otro cuerpo, otro ciclo, y las mujeres no somos tan buenas para estar orgullosas de nosotras mismas. Entonces, sí, es un camino único. Se mencionó también el tema de ser mujer y el periodo menstrual y cómo se siente día a día y cómo también eso influye en la tartamudez, en la variabilidad. Todos esos temas son importantes de discutir. Otra frase, hay culturas en las que tartamudeas y estás perdida. Eres nadie, no puedes casarte y sobre todo no tener hijos porque ellos también pueden tartamudear, ¿no? Y bueno, hasta mis padres pensaron que era así un castigo de Dios. La gente aquí, bueno, la frase anterior era de una persona de Países Bajos y la siguiente de la India, pero que ahora vive en Países Bajos. La gente aquí, de alguna manera, tiene mucha confianza en sí misma, aquí la gente no le importa. Entonces, hay diferencias culturales porque esta persona nació y creció en la India, pero luego viajó y vive actualmente en Países Bajos y nota esta diferencia de género y cómo es tratada, cómo las personas actúan y cómo son tratadas. Y que importa muy poco lo que los demás piensen según ella y en el país en el que se encuentra. Como tema tres, encontrando a la comunidad. Aquí muchas personas se les iluminaba la mirada y hablaban muchas cosas lindas acerca de formar parte de un grupo, de conocer finalmente a una comunidad y mucho más de conocer, de encontrarse con mujeres que tartamudean y sentirse más comprendidas y más identificadas. Y sé que en varios países hay grupos de ayuda mutua para mujeres, específicamente como en Estados Unidos, el NSA, National Stuttering Association, también en el Reino Unido, en STAMA, hay un grupo para mujeres. Y haciendo estas entrevistas también descubrí que en Japón también hay un grupo para mujeres. y considero que sí, para muchas mujeres es relevante poder tener estos espacios para dialogar sobre otros temas que tal vez no dialogarían si están rodeadas de hombres que tartamudean. Y bueno, en cuanto a la comunidad, no habría sido la persona que soy ahora y donde estoy en mi camino si no fuera por los demás que tartamudean. La sensación de que la gente te entiende, te levanta y te empuja hacia adelante cuando estás y literalmente me salvaron la vida. Y primero fueron otras personas que tartamudean, pero también eran mujeres las que tartamudeaban porque nos entendíamos mucho mejor. Entonces, el primer tema eran las reacciones del entorno, las que incluían reacciones en la escuela, en la universidad, en el trabajo. El segundo tema es saber que es un camino único, en donde hay diferencias de género, diferencias culturales. El tercer tema es encontrando a la comunidad y encontrar una comunidad de mujeres también. Y el cuarto tema que surgió a partir de estas entrevistas son los beneficios de la tartamudez. Y la tartamudez puede tener algunos beneficios, como ser más comprensivo con las diferencias, ser más paciente, diferenciarse de los demás y crear relaciones profundas. Sería más paciente cuando conozca a personas con otras discapacidades, entender a diferentes personas sus necesidades o los desafíos que atraviesan. Instantáneamente te diferencias de una multitud para que la gente te recuerde. Decían que en una reunión, por ejemplo, de una reunión social, si eres una mujer que tartamudea y tartamudeas abiertamente, es muy probable que te recuerden más que a otras mujeres. Es lo que comentaba, que era como algo, un plus para esa persona, como, ah, me van a recordar. Y a diferencia, mi nombre se va a recordar de mí, de mi nombre y porque las otras personas, pues, ¿no? Son como, entre comillas, del montón, no digamos así, ¿no? Pero hablan de una manera distinta, ¿no? Como la persona que tartamudean, en este caso. Y lo siguiente, la tartamudez me hace especial. Ayuda a crear relaciones profundas, porque cuando empiezas a hablar de tus inseguridades, entonces incluso la gente empieza a hablar de las suyas. A cambio, esto conduce a vínculos más profundos. Y esto también lo menciona Christopher Constantino, cuando uno comparte algo muy personal, por ejemplo, menciona una vulnerabilidad, la otra persona también está como dispuesta a contar algo de sí mismo y se hace una conexión y un vínculo. Entonces, eso es como un beneficio de la tartamudez. La otra frase, creo que mi familia ha sido la ganancia después de conocer a mi esposo en el grupo de autoayuda. Entonces, esta mujer conoció a la comunidad y ahí conoció a alguien, se enamoró y entonces su ganancia es su familia, porque es lo que ganó de la tartamudez. Gracias a la tartamudez, encontró la comunidad y el amor y ahora tiene dos hijos, si no me equivoco. Entonces, estos son los beneficios de la tartamudez. Y bueno, creo que se corta un poquito este gráfico, pero esto lo hice en base a las preguntas, las respuestas y esta experiencia está influenciada por reacciones del entorno. Es una experiencia única por diferencias de género, por ser una minoría, porque hay diferencias culturales también. En unas culturas es tal vez un poco más difícil porque hay una diferencia mayor entre cómo es tratado el hombre, y cómo es visto el hombre y cómo es vista la mujer. En otras culturas y otros países tal vez no es tan diferente, pero la mayoría se experimentó mucha diferencia en cuanto al género. Entonces, por estas reacciones, pues la gente, las personas que tartamudean necesitan buscar una comunidad para poder compartir estas experiencias que son complicadas muchas veces y encuentran a otros que tartamudean y a mujeres que tartamudean. Esto lleva a poder ver a la tartamude de una manera distinta y ver estos beneficios, como los mencioné, ser comprensiva, paciente, marcar la diferencia, crear relaciones profundas. Y como mencioné, lo que me gustó es, encontré a mí, gracias a la tartamude, tengo mi hogar. Y bueno, no es la parte como clara de esto, tal vez luego de ver las reacciones y impactarse con estas experiencias que nos han sido favorables, encontrar la comunidad, nuevamente, como Ángela mencionaba al inicio de las charlas, los beneficios de tener una comunidad y sobre todo una comunidad dentro de tu país y que hable el mismo idioma es algo importante. Entonces, finalmente, ser una mujer que tartamudea es una experiencia distinta. Hay estereotipos de la tartamudez que lo sabemos y esto genera el estigma y el autoestigma. Y también hay estereotipos en cuanto a cómo debe comportarse y hablar la mujer. Esto es información esencial para mujeres que tartamudean, líderes de grupos de apoyo, tal vez un llamado a las asociaciones a crear grupos de ayuda para mujeres, específicamente para mujeres. Y como terapeutas es importante saber esto porque nos ayuda a comprender mejor, validar lo que está experimentando y sobre todo si en nuestro trabajo diario acompañamos a mujeres que tartamudean de otros países, también es importante considerar las diferencias culturales. Y es necesidad seguir investigando sobre mujeres que tartamudean para poder comprender mejor y tener representación también. Muchos estudios se enfocan, como mencioné, en hombres que tartamudean o son los que mayormente participan. Pero bueno, también está la tartamudez encubierta, que mencionaba al inicio el hecho de que puede que no participen tanto o no estén involucradas tanto en las asociaciones o grupos porque puede que también estén cubriendo su tartamudez como estaba mencionando Jack al inicio de tartamudez encubierta. Y bueno, eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!